Mientras Luis Miguel vuelve a cancelar conciertos como el del sábado en Acapulco Netflix lanza un nuevo avance de su serie autobiográfica En poco más de 30 segundos aparece Diego Bonet interpretando al cantante Acompañado de Camila Sodi Quien personifica uno de los grandes amores de Luis Miguel Sin revelar aún a quien Pero por el vestuario y peinado Sodi pudiera ser la fotógrafa Mariana Yazbek Uno de los noviazgos más reconocidos del sol al final de la década de los ochentas Uno es lo que es por lo que ha vivido en el pasado Si cambias algo ya no serías el mismo Mi verdad es lo que yo he vivido Lo que yo he sentido Un saludo Gracias por ver el video.